Estos días está haciendo un calor asfixiante Así que vamos a preparar tres juegos con comida que tienes en casa que le van a servir para pasárselo bien, refrescarse y divertirse un montón Al final del vídeo te voy a dejar un link que te va a dar acceso gratuito a una clase que doy a todos mis alumnos de la escuela online que les sirve para descubrir por qué su perro no les obedece y cuáles son los cambios que han de hacer para conseguir los resultados que esperan Hola, soy Manuel de Canal Inservis Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar y a cuidar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva Y ahora sí, ¡vamos! El primer truco es muy sencillo, solo vas a necesitar congelar un tetrabric de caldo Para el vídeo he usado uno de 500 gramos Mi perra Lola tardó unos 25 minutos en acabarlo Este tipo de juegos con comida son una excelente manera de estimular a tu perro Puedes utilizarlos únicamente como un juego o incluso como actividad terapéutica ya que contribuyen a reducir el estrés y promueven la calma y la relajación Para el segundo truco vas a necesitar Un tetrabric de caldo Yo en este caso voy a utilizar lo de pollo porque antes lo he utilizado de verduras Un molde de plástico o de silicona para verter el contenido Salchichas de Frankfurt y un cuchillo Lo congelas y se lo entregas Esta vez he vuelto a utilizar un brick de 500 gramos Al que he añadido un paquete de salchichas de Frankfurt que pesa 140 gramos Así que esta noche le daré algo menos de comida a mi perra Lola Y para el tercer truco vas a necesitar Dos plátanos, dos yogurres naturales sin azúcar, un poco de agua, un bol, un tenedor y un molde Los cánidos comen los intestinos de sus presas Estos suelen contener vegetales y fruta que son una excelente fuente de vitaminas, fibra y minerales El plátano en concreto es muy saludable y es rico en potasio, fósforo, fibra y vitaminas B y C Pero vas a tener en cuenta que si está demasiado maduro puede llegar a producir estreñimiento Bueno pues espero que te hayan resultado interesantes estos tres juegos receta que hemos hecho hoy aquí en el vídeo Me gustaría que me dijeses cuál de los tres te ha gustado más Déjamelo abajo en los comentarios que me gustará saberlo También te agradeceré mucho que si te ha gustado el vídeo le des un buen like y lo compartas Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos Y ahora sí, te estoy dejando aquí el enlace para que puedas acceder a la masterclass online gratuita Donde te voy a explicar por qué tu perro no te obedece y cuáles son los cambios de mentalidad Para conseguir esos resultados que tanto estás anhelando Nos vemos la semana que viene, hasta pronto ¡Suscríbete al canal!